¡Hola y muy buenas a todos! Bienvenidos a mi canal de XRW. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo la apertura de la Elite Trainer Box de los juegos de cartas de Pokémon de la tan esperada colección de Escarlate y Púlpura 151. Bueno, como os he dicho, en este vídeo vamos a abrir la Elite Trainer Box. Aparte tengo un par de packs de sobres, de una booster box, de sobres de la edición de Pokémon Escarlate y Púlpura 151. Es una edición muy esperada y la verdad he intentado hacerme los menos spoilers posibles. Sí que me han salido algunas cartas por ahí en internet y entonces conozco algunas cartas que ya han salido, como Blastoise, Giovanni, etc. Pero he intentado hacerme los menos spoilers posibles para tener la sensación propia de abrirle estas cartas por primera vez y ver los diseños sin tener ningún tipo de spoiler. Entonces, pues no os puedo informar mucho de todas las cartas que hay por aquí pero bueno, las vamos a ir viendo según hablamos en esta apertura. En principio, esta colección la quería en español así que casi todos los productos que tengo reservados de la Pokémon 151 van a ser en español. Esta Elite Trainer Box está en inglés y la he podido comprar antes porque la Elite Trainer Box que tenía reservada en español ha habido algún problema para la distribuidora y no les ha llegado a la tienda. Entonces, pues ha habido un retraso pero he conseguido esta en una tienda que se llama PokePacks en la Japan Weekend de septiembre, ahora que fue este fin de semana pasado y que bueno, es esta tienda de aquí que la verdad tienen cosas de Pokémon muy guapas para quien quiera que esté aquí en España y quiera visitar los enlaces que pone aquí en la tarjetita de la tienda está muy guay y bueno, y aparte pues tiene aquí un código válido hasta el 30 de septiembre poniendo Japan 5, pues tenéis ahí un descuentillo para que si queréis comprar algo, pues podéis hacerlo la verdad es que la tienda estaba muy guapa tenía un montón de cosas de Pokémon voy a intentar subir un vídeo de la Japan Weekend de el 23 y 24 de septiembre para quien no haya visto nunca la Japan de septiembre o no sepa cómo es, o lo que sé, y que piense ir pues que se haga una idea general de cómo es la Japan de septiembre y bueno, para que veáis también esas tiendas las tiendas, este tipo de tiendas que hay allí y tal que podéis encontrar pues tiendas chanchulas como esta donde podéis encontrar pues productos de Pokémon o de otras colecciones de One Piece, de Yu-Gi-Oh de lo que sea, y las tienen allí y la verdad es que tienen un montón de cosas de Pokémon y bueno, pues eso, he conseguido esta Edited Burner Box de Xnorlas en inglés y me vendieron también un par de paquetes de mejora en español estos paquetes de mejora no los he encontrado en español en ninguna parte online y los tenían allí en español así que me hice con un par de ellos y me costaron creo que 35 euros cada uno y están muy guays porque, joven, ya los he encontrado en español los que tienen reservados han sido en inglés que los abriremos en otros productos de Pokémon que me han ido llegando según me vayan llegando cosas de la 151 pues los iré subiendo al canal así que si os gusta Pokémon y os gusta esta edición de Pokémon Escalata y Pulpura 151 suscribiros a mi canal porque van a aparecer más productos por aquí antes de la apertura, como siempre os digo por favor, suscribiros a mi canal darle al botón de suscribirse, darle al botón de la campanita para que al sabéis que cuando subo un vídeo nuevo si os gusta el vídeo, darle un like y cualquier cosilla me la ponéis en los comentarios y ahora sí, vamos con la apertura bueno, pues tengo aquí la Elite Trainer Box de Xlornas que, bueno, está en inglés como os he dicho pues la he podido conseguir en inglés para hacer el vídeo de introducción de esta colección pero llegará una en español cuando me llegue la abriré con mi amigo Alberto así que estad atentos al canal a ver qué nos toca como os he dicho en esta colección no me he hecho mucho spoiler de las cartas así que no tengo casi ni idea de todos los diseños que pueden salir aquí de los primeros 151 Pokémon y vamos a verlos juntos y vamos a ver mi reacción y tal a ver qué tal son las cartas sí que tengo algún spoiler pues cada carta más cara creo que es Erika la líder del gimnasio hay cartas de Giovanni Blastoise el Squidward creo que también lo he visto he visto algo el Knight del X creo he visto por ahí alguna cartilla suelta pero en general no me he hecho spoiler de nada de la 151 para, pues eso tener ya la sensación de que volvemos a la infancia que volvemos a ver esos 151 en una colección y bueno pues aquí tengo la Elite Trainer Box de Snorlax que bueno la típica Elite Trainer Box que como aquí nos dice pues nos trae nueve sobres de Skate Púpula 151 una carta Foil Full Art de Snorlax que es esta que tengo por aquí esta que veis aquí esta es el Snorlax durmiendo en el camino con un Diglett y un Pitgy ahí que estaban mirándole mientras duerme y bueno nos dan también 65 fundas de cartas con los motivos de la 151 que son estas de por aquí y nos dan también 45 energías de Pokémon luego nos dan la guía típica de la Elite Trainer Box la Skate Púpula 151 y luego nos dan los 6 dados de daño la moneda de competición legal los marcadores de condición nos dan 2 y bueno nos dan también la caja para guardar todo y bueno con los divisores estos de cartoncito que traen y un código del Pokémon Trading Card Game Live y bueno aquí os trae una introducción a la colección y aquí la imagen de todo lo que trae con la carta popular de Snorlax bueno vamos a abrirlos y luego tenemos por aquí estos packs que compré eso en la tienda esta caja está Elite Trainer Box tanto estos packs como la Elite Trainer Box son de esta tienda de Poké Packs que bueno está muy chula tenéis aquí el código para quien no lo haya visto en la introducción Japan 5 5% hasta el 30 de septiembre os hace un código de 5% de descuento la verdad es que los precios están bastante bien y bueno ahí compré estos packs de mejora en castellano y conseguí la Elite Trainer Box así que está muy guapo vamos a abrirla y luego abrimos esos sobres de paquete de mejora a ver que nos trae aquí tiene el librito así que tener cuidado a la hora de abrirlo voy a intentar abrirlo por aquí con mi mítico cúter vamos a ver si tenemos suerte o no tendremos suerte tendremos algún hit interesante no lo tendremos no me sé para nada las cartas así más potentes supongo que sean como siempre los iniciales ¿no? aquí nos trae bueno este librito es de papel pero papel papel de folio o sea este está impreso este está impreso directamente en impresora comparado con otras como diría cuantas guías esta está impresa en papel está en inglés todo claro pero esta está impresa en papel no sé si es que optan ya para una cosa para el reciclaje pero están en papel papel o sea esto es papel papel parece papel reciclado de hecho parece papel impreso y luego por aquí pues tenemos aquí la lista de cartas que empezamos por Bulbasaur bueno aquí las evoluciones Charmander el Squirtle carácter que bueno los 151 que son muy bonitos aquí podemos ver pues la lista de cartas para quien no sea o sea o sea luego el juego de Pokémon y tal pues las pueda ver las pueda coleccionar puede marcar aquí los tipos de cartas que hay y tal aquí tenemos las rarezas aquí al principio la hiper rara especialización rare la hiper rara está bastante bien las guías para ver todas las cartas a mi las que más me gustan son las del final evidentemente que son las caras que son las que tienen bueno aquí se termina la colección con el 151 Mew X y luego aquí empieza las cartas estas de equipo bueno aquí se termina la colección de Pokémon me refiero de los Pokémon aquí empiezan las cartas de equipo y luego aquí ya sí que terminaría en la 160 no en la 165 y luego a partir de aquí ya serían las de arte que están súper bonitas son 100 son 207 cartas y creo que las cartas más caras son esta Erika's Invitation y Erika's Invitation esta de aquí bueno a ver qué suerte tenemos esta también creo que es cara la de la Kazan X y bueno en esta colección vuelve Cadabra que hacía mucho tiempo que no veíamos al Pokémon Cadabra en este juego y creo que está por aquí a ver si le encontramos como que no sabemos si nos tocará o no supongo que sí no lo sabe por aquí está Cadabra aquí tenemos ahí está Cadabra y bueno pues esta guía pues bastante simple la verdad me la esperaba plastificada como las otras guías que era más no sé el papel era diferente era de este que era es brillante y tal pero bueno aquí tenemos la cajita que bueno es el Snorlax ahí arriba 151 y bueno vamos a abrir aquí la cajita que no sé que nos interesa vamos a ver aquí nos traen los sobres 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 sobres todos cerraditos muy bien y bueno nos traen aquí los daditos estos las monedas que son exactamente iguales que las de Escarata y Púrpura nos traen aquí las fundas de las cartas que las fundas traen pues las siluetas digamos de los primeros que bueno están chulas la verdad es que preferiría otro diseño la verdad con los tres iniciales o algo así pero bueno sin más la verdad ni me apasionan ni me disgustan del todo y bueno aquí el código para quien lo quiera ahí está y aquí los divisores que son exactamente igual que las cartas estas de las fundas de las cartas y aquí tenemos la carta promocional de Snorlax que está bastante guapa está muy bonita y aquí el taco de energías vamos a meterlo otra vez en la caja y la vamos a dejar de fondo como siempre a ver si lo puedo hacer rápidamente y así no tengo que meteros un corte en el vídeo vale creo que esto lo metemos por aquí y vale la vamos a dejar ahí de fondo y aquí tenemos el Snorlax que nos ha venido con esta 8 Detainer Box y bueno me llegará otro en español entonces bueno vamos a abrir aquí los paquetes de mejora que son nueve a ver que nos saca esta 8 Detainer Box a ver si tenemos fuerte bueno tenemos fuerte vamos a ver el primer sobre bueno tenemos Dratini Ground Light Yodud Jigglypuff es que estos ya es volver a la infancia ¿no? Lethover que son restos Persian y aquí tenemos Mook y tenemos un Pidgey en Reverse Holo muy guapo el diseño de Pidgey muy guapo y tenemos aquí Bellsprout en Reverse Holo también y tenemos un Kabutops mira que guapo Kabutops y la energía tipo planta vale hay que dejar el código para quien lo quiera voy a dejar las normales por aquí y las holográficas por acá y si tenemos algún hit lo colocaré ahí o por ahí a ver vamos a ver está el segundo sobre Porygon Porygon Leptabuzz que están muy chulos los diseños Ryehorn Tangela el Cadabra mirad aquí tenemos al Cadabra es en vamos normal pero ahí tenemos al Cadabra muy guapo Ibisaur súper bonito la ilustración de Ibisaur muy chulo tenemos Slowbro también más simplón y tenemos Kingler en Reverse Holo con este sobre y tenemos también Nidorina Reverse Holo a ver si en qué carta que es un Ditto un Ditto que veis ahí metido entre un montón de piedras a ver si no se lía la cámara ahí está guapo el Ditto ah mirad nos ha tocado un hit bueno no sé si se ha cogido un hit o no aquí tenéis el código y esto es una energía brillante de tipo bueno sería el acero está bastante guapa la energía pero bueno ahora consideramos un hit y la dejamos ahí es polográfica igual vamos a abrir el siguiente bueno tenemos Stardew muy guapo el diseño así tenemos Charmander mira hace el Charmander a ver si nos sale Bulbasus que es el primero Spearow Bellsprout Daisy's Hair perdonad se ha tenido que meter un corte al vídeo porque se me acabó la batería de la cámara pero bueno ya la he enchufado así que bueno seguimos aquí Venomod estamos en Venomod rápidas muy guapo Lickitung tenemos Reverse Holo Lickitung muy chulo la verdad también ah tenemos mirad Nidoking primer hit Nidoking además es uno de mis programas favoritos Nidoking con Terremoto aquí tenéis que ilustración muy guapo el Nidoking tenemos un hit ah mirad un Venusur X que potra muy buena voy a dejarlo por aquí Venusurex y energía y el código vamos siguiente sobre a ver si no se me para nada más el camino al tener más inconveniente vamos a ver tenemos Koffing Psaidook Ekans Qwong que guapo lo Qwong este es por mis programas favoritos también Machoke tenemos Jewon me he pasado una de más está muy pegada a Hitmonchan está también muy guapo la licitación de Hitmonchan el Ponita en Reverse Holo muy chulo también el diseño tenemos Tentacruel Reverse Holo este es más simple me gusta menos este y tenemos un vidril y energía y el código vale vamos a ver perdonadme si suelo un poco acatarrado porque tengo acatarrado el fin de semana y estoy un poco con los moscos un poco hablo un poco de nariz Magikarp Odish Monkey Mewth Nidorina Raticate está muy chulo los diseños mira la invitación de Erika otra vez ahí tenemos Machamp en Reverse Holo muy chulo el verdad Venorat Reverse Holo y tenemos Electrode en esta apertura de sobre y la energía de planta y el código vale seguimos seguimos bueno hemos tenido un X y un Nidoking en situación así que ni tan mal y una energía también foil Bullpix tenemos Magnemite estos estaban muy guapos estaban así tipo por ordenador estaban muy guapos Magnemite Caterpie Eevee que guapo el Eevee tenemos Seeking Waterfree Lapras Caterpie en Reverse Holo y tenemos Rápidas Reverse Holo y tenemos Marowak está chulo está muy chulo es la verdad que mola un montón nuestra expansión aquí tenéis el código bueno nos quedan tres sobrecillos y luego abrimos esos a ver que nos toca vamos a ver vamos bien el tiempo sí a ver vale tenemos Execute Clefairy Matchup Porygon Magneton Needle Queen Vitrivel Porywheel Reverse Holo tenemos Volto Reverse Holo y tenemos ¡Ostras! mi pájaro legendario favorito en este gasté la primera Master Ball que me dieron en el juego la gasté en Zapdos Zapdos X muy buena y mira tenemos también energía de tipo fuego en Foil tenemos ahí dos energías y el Zapdos X y bueno el código por ahí muy guapo muy guapo este Zapdos X la verdad muy 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 chulo que buena me alegro mucho de poner el Zapdos la verdad que era mi Pokémon mi pájaro es el legendario favorito de siempre y en el que gasté mi primera Master Ball en el Pokémon Pikachu cuando la conseguí aquí empecé con el Pokémon Pikachu y la gasté en el Grimer Whiddle Zubat Golding muy chulo las situaciones son brutales están muy guapos Cycling Road Exciter Charmeleon ahí tenemos el Charmeleon el Pikachu Reverse Olo aquí está muy guapo Sandlas Reverse Olo y aquí tenemos Mewtwo muy guapo guapísimo mirad que el Mewtwo tan guapo que nos ha tocado y la última carta energía de tipo agua y el código y bueno último sobre de esta Elite Trainer Box en inglés a ver aquí tenemos aquí un último hit o es un poco normal vamos a ver Electabuzz Righorn Tangela Koffing Big Eye Balloon Primit Fearow el Seale Reverse Olo ¡Ostras! Hitazo Charizard muy buena Charizard X aquí le tenéis Charizard volando muy buena muy buena y la siguiente es un Jolteon muy guapo muy guapo y a buena energía y el código para quien lo quiera bueno hemos tenido una Elite Trainer Box bastante potable ¿no? o sea nos ha tocado pues el Charizard X el Hapdos X el Nido King muy guapo y luego tenemos el Venusur X con esta holografía muy buena apertura ¿no? o sea buena Elite Trainer Box me ha tocado la verdad tengo Charizard tengo Charizard X tengo encima un Nido King muy contento con los que vamos a ver la verdad Pounting sí que está ya en mi equipo vamos a ver ahora pues aquí ahora unos sobrecillos a ver si podemos completar más la colección y a ver qué nos toca a ver vamos a ver esto son como los estalló con bien en combate vale y aquí nos trae esto de aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y aquí saldrán otros 6 a ver esta no la no tenía plástico a ver si puedo abrirlo pensé que sería más fácil de quitar vale vamos a abrir aquí vamos a ir un poquitín más deprisa porque ya hemos visto así algunas cartas si veo alguna que me llame la atención me paro pero es que si no el vídeo se alarga un montón la verdad vale tenemos aquí 12 paquetes de mejora y vamos a abrirlos a ver si nos han dado algún hit más aparte de estos que ya hemos tenido que son bastantes en esta Elite Bliner Box bueno primer sobre Bulbasur aquí tenemos primer inicial Bulbasur tenemos Drowsy Dratini Brownlight Camino de Bicis Sizer Charmeleon Electroth en reverse holo Taurus en reverse holo y el siguiente de acá al Gengar me encanta Gengar es mi fantasma favorito Gengar aquí le tenéis está ahí dibujado súper bonito y luego tenemos energía básica y el código bueno siguiente siguiente pack tenemos Sheldr Fossil Elix antiguo Slowpoke Magmar rápidas tenemos Nidorina Raticate Dragonair muy guapo en reverse holo este Dragonair me falta el Dragonite por ahí ¿dónde estás? Polirat en reverse holo Within y tenemos una energía básica en bueno si le damos Heat en foil y luego aquí tenemos el coil por siguiente sobre vamos a ver encontrar un Mew X por ejemplo se le puede salir la Erika ¿no? a ver Yodud Jigglypuff Starju Charmander Paraset el Carisma de Giovanni Cloister Lapras Reverse holo tenemos Whiddle Reverse holo y tenemos otro Venusaur X Venusaur X ahí tenemos por ahí en castellano y en inglés ya lo tengo y bueno la energía y el código ¿vale? en castellano en español vamos aquí abrimos el siguiente vamos a ver Horsea pues Horsea Abra que guapo el Abra va a ir descansando una piedra para usar teletransportación cuando sea necesario disparo si el ataque que tiene Diglett Bulbasaur de imitación de Erika Magneton Nidoqueen tenemos Kakuna Reverse holo tenemos Fossil Helix Helix Reverse holo y tenemos a Starme en Ultra sería en Ultra en el en en el en el 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 en el en el en 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 el en el en español yo principalmente es que ir a la colección en español pero bueno si me tengo que comprar algún sobre inglés pues me lo compro y bueno como segunda opción a la hora de coleccionar no me parece mal Spearow Bellsprout Magikarp Odyss agarrador mecánico Kingler pegatinas de energía y aquí empieza ya bueno Vaporeon chulísimo me acuerdo que mi primer pack de Pokémon en el juego de cartas fue Tromba de Agua en el que te daban el Vaporeon Foil muy guapo bueno ah mirad tenemos un hit Psyduck en ilustración muy chulo ahí bajando las escaleras ay 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 vamos a dejarlo por aquí los los hits de aquí vamos a dejarlos por aquí no sé cómo ponerlos vamos a ponerlos a este lado sabemos que a partir del Venusur es 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 de aquí Kabutops y la energía y el código uy eso me va el código vale pues tenemos por aquí el último sobre de este primer pack nos quedan otros 6 así que quedados por aquí a ver que nos sale Drowsy Dratini Growlite está bastante pegada a las cartas Giodud Vistribble Globo Helio Grande Primi tenemos Marowak otra vez en el Reverseolo está muy chulo la verdad pegatinas de energía Reverseolo Nido King esta vez en foil y tenemos la energía básica y el código este último sobre pues no ha habido mucha mucha eserte vamos a abrir los siguientes 6 sobres que todavía nos quedan que puede salir algo interesante a ver en este de aquí habrá Diglett Drowsy Bulbasur Rapidash Nidolina Raticate está muy guapa las ilustraciones Dratini Reverseolo bueno señores tenemos aquí el Mew X dorado dorado o sea buen sobre ¿no? super buen sobre super chulísimo mirad que guapo está Mew X dorado super bonito vamos a dejarlo por ahí luego les busco una funda porque es que nunca tengo la mano la funda cuando hago las aperturas luego así que las uso ay mirad otra energía eléctrica holo y nos ha salido un vidril o sea vidril en holo también y el código la verdad muy buena apertura de momento ya vamos a ver ahí siguiente hemos tenido bastantes hits Caterpie Magnemite EV EV es que están pegadísimas ya os digo que están pegadísimas el Fossil Domo el Fossil que nos faltaba el de Kabuto Mew ayuda de Dalia tenemos el Venomot el Rhyhorn en Reverseolo Within Reverseolo también no se nota mucho en estos Mr. Mine Foil estamos super gracioso y una energía básica y el código y bueno nos quedan cuatro sobrecillos que saldrá que saldrá bueno Slowpoke Growlite Yodude Jigglypuff invitación de Erika otra vez tengo muchas invitaciones de Erika pero no aparece por aquí a ver si se aparece Magneton Nidokwing Electrode en Reverseolo tenemos dentro de la cual Reverseolo y tenemos Kangaskhan ex muy guapo además creo que mi segundo mazo el que compré era el de creo que se llamaba Reserva de Poder ¿no? el de el de Kangaskhan creo que creo que no se llamaba Reserva de Poder pero era vamos entre ya la carta olagárfica y Kangaskhan de acuerdo y General Energía y el Kodip vale vale tenemos Whiddle Zubat Walding Whipping Bell a ver Rápidas Nidorina Raticate y tenemos Dragonair en Reverseolo el Lickitung en Reverseolo y tenemos el Yolte otra vez en Foil y mira tenemos otra energía Foil la de lucha ahí que va y el código y nos quedan dos sobrecillos saldrá algo más interesante nos saldrá lo poniremos en breves instantes vamos a ver Staryu Charmander Spearow Squirtle no ha salido ni Blastoise ni Wartotel Rhyhard Batrivel Globo Helio Grande Primit Lapras el Reverseolo el Gloom el Reverseolo también muy chulo el Gengar otra vez en Foil y tenemos la energía básica y el código bueno energía básica para aquí que eso no va y bueno vamos a abrir aquí el último sobre a ver que eso tenemos el último sobre Gasly tenemos Gasly Paras están pegadísimas están muy pegadas ahí Voltor Krabby están muy chulos otra invitación de Erika tenemos muchas invitaciones de Erika pero no aparece por aquí la condenada Nidoking Nidoking Magneton Kakuna en Reverseolo tenemos Seal en Reverseolo y Within en Foil y bueno la energía de eléctrico y el código y bueno pues hemos terminado aquí ya la primera apertura del primer producto de Pokémon que os traigo al canal de la expansión de 151 nos han salido un montón de Foils que nos hemos juntado con las de TV y las y las de los sobres en los sobres nos han tocado pues todas estas hemos tenido bastante buena apertura yo creo Venusaur X Venusaur X que bueno la cambiaré o me lo quedaré porque lo tengo en inglés y en español aquí tenemos dos energías tipo eléctrico uy Foil y luego nos tenemos la energía de tipo lucha la mejor carta sin duda ha sido el Mew en la rareza más alta dorado muy 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 bonito y luego tenemos aquí como rareza ilustración el Saidak y el Kangaskhan X que es otro X que nos ha salido y luego pues en la área de Trainer Box pues como ya hemos visto pues hemos tenido dos rarezas ilustración que serían el Nido King y el Charizard hemos tenido este Zapdos X texturizado muy chulo la verdad hemos tenido bueno la carta promocional de Snorlax hemos tenido dos Foils Energías Fuego y Acero y el Venusaur X que no ha tocado y bueno pues espero que os haya gustado cualquier cosilla o lo ponéis en los comentarios cierro aquí ya el unboxing de esta Elite Trainer Box bueno pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado la verdad es que yo creo que he tenido bastante suerte en esta primera apertura de Elite Trainer Box me han salido bastantes hits y no me puedo quejar para nada quedaos por el canal si os gusta Pokémon y la colección de porque traeré muchos más productos de Escalata de Populación 51 aquí al canal así que estad atentos darle al botón de suscribirse si no estás suscrito es gratis no os cuesta nada darle al botón de suscribirse y al botón de la campanita para que os vayáis cuando subo un vídeo nuevo os dejaré por aquí un vídeo recomendado del canal y el enlace para suscribiros más fácilmente cualquier cosilla me la ponéis en los comentarios darle un like al vídeo si te ha gustado que es muy importante y bueno nos vemos en otro vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!